¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Katy Valencia, conocida como La Flaca Valencia, presentadora y animadora. Y esta vez estaré entrevistando y haciendo las preguntas más incómodas a todos los famosos. Así que tienes que esperar el programa Prende la Tele. Les cuento de mi vida, bueno, que acá a la capital, a Quito, llegué aproximadamente hace un año y medio, años, cinco meses. Al principio, como para todos los que llegamos de otro lugar, fue muy complicado, muy duro. Dejé muchas cosas, pero siempre con el propósito firme de llegar a cumplir mis sueños. He sacrificado muchas cosas también en mi vida, el estar cerca con mi familia en la ciudad de Loja, con mis amigos, con mi entorno. Pero también sé que todo vale la pena y que si uno se propone hacer las cosas, las logra y las cumple. Yo cuando vine a la capital, estuve varios meses triste, sola, dejar mi familia, principalmente a mi hijo, principalmente a mi hijo. En la provincia de Loja, de la cual vengo, fue un proceso bastante doloroso, complicado. Sufrí mucho yo, sufrí mucho mi hijo, me dolía mucho que él en algunos momentos me llamaba. Y él como sabe cantar, hay una canción de Gerardo Morán, que le gustaba mucho precisamente, la canción Lejos de Ti. Y él me llamaba y me decía, me comenzaba a cantar, lejos de ti voy a morir. Y yo era, sí, las lágrimas se me caían, literal. Pero eso es lo que la gente no sabe. Para los amigos de Prende la Tele, en pocos momentos ingresaremos ya con una de las personas más dramáticas. Entrevistaremos a Katy Valencia, la flaca Valencia. Si es flaca, queremos saber cuántos amantes tienes. Uno, dos, tres, cinco, como dice la gente. Bueno, queremos saber cuántas cirugías y liposucciones te has hecho. Uno, dos, tres, para tener este cuerazo. Y si tu nariz es verdadera. A ver, mi nariz y todo es verdadero. Y la que va a entrevistar aquí soy yo. Así que por favor, me deja mi espacio de trabajo. Por favor. Y bueno, les he compartido un poco de lo que es mi vida. Y bueno, les invito a conocer un poco más de la vida de los famosos en el programa Prende la Tele. Así que invitados todos, y ahí nos vemos. Tu cuerpo pide más.